Te prometo que voy a hacer todo para sacarte de aquí. Mira, con que de vez en cuando le des una vuelta a mis hijos, yo me conformo. No, Nachili. Yo voy a hacer todo para que estés fuera, porque además, ahora que está Josefa aquí, yo no sé de qué sea capaz. Yo la vi muy malherida, pero no tiene por qué agarrarla conmigo. Además, la abuela quedó muy agradecida contigo. Me va a proteger, Estrés, abuela. ¿A qué me preocupa esto, María Dolores? ¿Qué vas a hacer con el desgraciado de Daniel? No sé. Ya me tengo que ir. Sí. Cuídate. Tú también. Sí. Gracias por todo. Bye. ¿Qué vas a hacer con el desgraciado de Daniel? No sé. Bye. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.